Lente Regional, noticias y opinión. Y a conocer un poco también del concepto que están manejando y, ¿por qué no?, un poco de historia. Señora Diana Marcela Calderón, bienvenida a Lente Regional, ¿cómo está? Gracias, Andrés. Para nosotros es un placer tenerlos acá. Pues, un gustazo, un gustazo además, porque yo sé que me voy a disfrutar un buen café en el día de hoy. Pero hablemos sobre este emprendimiento. ¿Cuánto llevan acá? Llevamos cuatro meses. Cuatro meses, pero me sorprende porque viene muchísima gente. ¿Cuál es el secreto? Gracias a Dios la acogida ha sido muy buena. La gente les ha gustado demasiado los productos. Están muy contentos, pues, por la variedad de productos. ¿Qué manejan ustedes acá, por ejemplo? ¿Qué manejan así? Hablemos un poquito más o menos del tema. Pues, la carta está un poquito extensa, pero sí, acá se... O lo que más así la gente consume son las malteadas. Malteadas de café, de frutos rojos, de vainilla, de chocolate, de maracuyá, de lulo. Pero hay una malteada que usted le dijo que quedaba súper deliciosa. ¿Cuál es? La de café. La de café. Sí, la malteada de café me ha gustado muchísimo. Porque es una combinación del helado, que es tan dulce, con un espresso doble. Queda muy rica, deliciosa. Y también les ha gustado muchísimo. Bueno, doña Diana, pero vamos a hablar de algo interesante, y es el tema del café. Porque eso no es solamente que uno coge la cucharita y eche el Nescafé y todo eso. No, el que conoce el café sabe que hay diferentes variedades, hay diferente calidad. Y esto definitivamente es un arte. Hablemos, por ejemplo, de los que tenemos aquí. Sí, claro que sí. Esta es una línea especial. En este momento, pues, esto es una media libra. Esta, pues, la que vendemos, pues, al público. Está molido, pero yo lo utilizo, pues, obviamente en grano. Porque, pues, acá llega en grano y se le hace el proceso, pues, del molino. Y pasa luego a la máquina expreso. Esa es la variedad que manejamos. Es un café traído de Bruselas, Huila. En este momento, pues, o desde que iniciamos, lo estamos manejando. La línea especial, sí, señor. Muy bien, perfecto. Pues, ahí hay, de todas maneras, para todos los gustos. Y para que el que conoce el café pueda escoger, ¿no? Pero lo bueno es que, por ejemplo, así como el ciclismo en el departamento de Caquetá se ha puesto de moda, el tomar café también es algo que está siendo muy habitual en toda la gente de nuestra región. Y más porque aquí tenemos un clima que sí, que no, que llueve, que no llueve. Entonces, se disfruta. Al fin y al cabo, uno con solo, ¿no? Disfruta de un buen café, ¿sí o no? Realmente, eso es algo que aquí la gente así haga el calor, él se toma su cafecito bien cargadito, bien rico. Bueno, muy bien, pues, felicitaciones por este emprendimiento, felicitaciones por el local, porque está muy bonito. Eso sí, hay que destacar dos cosas importantes. Una, la señora Diana es del departamento del Huila, de Pitalito. Don Jorge, quien es su pareja, pues, es del municipio del Doncello, también una zona que tiene muy buen café. Y ustedes están haciendo precisamente lo posible para tener un café de toda esta zona en norte del departamento. Me decías que ya había hecho algunos acercamientos, ¿no? Sí, pues, ya me habían comentado, pero, pues, igual, pues, no había tenido la oportunidad de hablar con la señora. Y ella, pues, vino ahora que tuvieron una feria acá en el parque y me ofreció el café. Entonces, hablamos del tema del café en grano, pues, para hacer el proceso, para ver cómo queda, pues, con la máquina expreso, ¿no? Entonces, pues, en eso quedamos y, pues, la idea también es implementar y apoyar a la región. Excelente, me parece muy bien eso. Así que, felicitaciones de nuevo. Hombre, además de la amabilidad que se tiene para atender, además de la disposición que se tiene para la gente que llega hasta este lugar, que se llama Café con Amor, muy bonito nombre. Felicitaciones. Gracias. Yo creo que hace honor, precisamente, al ambiente que se vive aquí. Así que, pues, nada, para nosotros es un gusto haberla tenido aquí con nosotros en la interregio. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias por todos esos flores. Sí, la idea es mejorar cada día más. Yo siempre digo que al cliente hay que tenerlo contento. Usted en un lugar donde lo atiendan bien, usted realmente vuelve. Y más que, pues, no cambia los productos, que los productos siempre sean buenos y ser cada día mejores. Ya nos han traído, entonces, acá algo de lo especial que tiene Café con Amor. Las malteadas. ¿Esta es una malteada de...? De café. Es una malteada de café. Vamos a probarla. Y tenemos acá... Un sándwich ranchero. Sándwich ranchero. Vea, si ve que no nos va mal. Dios mío, por acá, bendecidos como siempre, bendecidos. Bueno, entonces, ni más ni menos. Como dicen por ahí, manos a la obra, manos a la comida, que es lo que más me encanta. Venga para acá. Claro, la combinación del helado con el café, especial, pero el café sabe muy bien. Sí, es bien rico. Esa combinación está espectacular. Y ya para finalizar, un pequeño mordezquito de eso, a ver. Qué pena, no sé, dirán que es que no, pero es que me toca probar para saber si sí o no. Queso delicioso. Sí, es queso caqueteño. De acá de San Vicente. Por eso le digo, queso delicioso. Queso de San Vicente del Caguán. Y da una cremosidad espectacular y se calienta y es delicioso. Muy rico, doña Diana. Pues ese nos fue el tiempo. Muchas gracias. Gracias, Andrés. Siempre estaremos dispuestos a recibirlos acá al frente del Parque El Hacha, Antigua Notaría. Muy bien, ahí están ubicados. Entonces, no tiene pierde en el centro de San Vicente del Caguán. Ustedes los invitamos para que continúen con nosotros en estas notas especiales que podemos realizar en los diferentes municipios de nuestro hermoso departamento del Caquetá. Lente Regional. Noticias y Opinión. Gracias. Gracias.